¿Me da su nombre por favor? Carlos Ruiz Carlos, ¿cómo han sido los últimos días para usted aquí en la frontera? Difícil ¿Por qué? Porque uno tiene que luchar el día a día para conseguir el pan, para comer ¿Cómo hace ahora? ¿Qué hacía usted antes del cierre o antes del cierre de los puentes? Yo trabajaba por una agencia, una agencia de viajes Recibían los pasajeros, pero ahora los pasajeros los reciben directamente de la guardia Y eso nos afecta a nosotros porque no tenemos trabajo Claro, ahora ya no están viajando para acá gente que vaya Ahora están retornando a la ciudadanía para acá debido a esta situación de la crisis con el COVID-19 ¿Qué está haciendo usted para poder obtener para su alimento, para su estadía acá? Bueno, este, nosotros, bueno, ahí entre los muchachos y yo, ese es el que tiene o el que puede, bueno ¿Se colabora entre todos? Nos colaboramos, a veces tenemos que vender nuestras pertenencias para poder comer Este, bueno, nada, así estamos sobreviviendo ¿Cómo hace, este, qué tiempo llevo aquí en la frontera? Un año ¿De qué parte de Venezuela es? No, de echar a llave ¿Hace un año cuando llegó la situación para usted? ¿Cómo lo veía aquí en la frontera? No, la vi mucho mejor con respecto a donde yo vengo Porque yo, donde yo vengo también la situación es ¿Compleja? Difícil, el trabajo no te, no te daba con lo que tú necesitabas Entonces uno busca la manera de salir de allá para tratar de que la economía de uno esté mejor ¿Qué lo hace quedarse todavía aquí y no devolverse a su tierra? No, yo me imagino la situación por allá y está más difícil que aquí Es decir, un trabajo allá no da la base, no da la base porque Yo prefiero que cualquier cosa aquí que yo hago yo pueda comprarme una harina Una mantequilla, un arroz Pero allá no, es demasiado caro Y los trabajos no pagan un sueldo que uno de repente pueda Pueda sobreentarse con eso Ok